Yo me llamo Calixto Jesús Ploché Pacheco Soy vecino de aquí, de la calle 10 Octubre, entre Coco y Correa Como ustedes verán, la casa está en mal estado Mi mamá está enferma, que le dio una esquema a celebrar No camina, tenía 89 años Estoy operado de la cadera, camino con dificultades Y no quedé muy bien Tengo 63 años también Yo estoy en válido también prácticamente Y está en pésimas condiciones esta casa Que posiblemente se haga un derrumbe A mí no me han dado materiales ninguno para reparar la vivienda Y estoy aquí, que no sé qué hacer Ya yo he ido a varios lugares Me han dicho que me van a dar materiales, pero no me han dado nada Porque yo no puedo subir más ritmo, un andamio, ni nada de eso tampoco Y necesito una brigada de bañilería y esas cosas para que me ayude En el techo de la azotea Algunas paredes también que hay que repararlas un poco Me han dicho que esto, aquellos Otro día vino una vía a demolerme el último cuarto No, no, yo le dije, no, si lo que tienen que reparar, no demolerme Si eso no está tan mal Si necesitan una reparación En el último cuarto, el comedor Y no me han traído nada Desde que pasó el tornado ese que pasó por aquí Televisión SAT Televisión SAT Televisión SAT Televisión SAT Televisión SAT Televisión SAT